Música Lloré tantas veces, cuando me dejaste, hundido en el dolor, sentí morir Mis lágrimas me ahogaban en la tristeza, de que nunca te volvería a ver Sin embargo, las cosas cambiaron, alguien que me gire apareció Me ayudó a cerrarme las heridas, y olvidé que te traía Pero regresaste derrotada, humillada y soteada por él No me pidas hoy, que te consuele El cariño, que te di, se te arruinó Y sufrirás, ese es tu castigo Lo que hiciste ahora, pagarás Tú me diste, jugaste conmigo Hoy te toca, el dolor es para ti Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Y sufrirás Es esto que sigo Lo que hiciste ahora Pagarás Tú me heriste Jugaste conmigo Hoy te toca El dolor es para ti Y sufrirás Es esto que sigo Lo que hiciste ahora Pagarás Tú me heriste Jugaste conmigo Hoy te toca El dolor es para ti Hoy te toca El dolor es para ti 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 El dolor es para ti